Yes Utah, Victor Tires y Arte Primero presentan Celebración del Día del Niño 2022 Ven con toda la familia Domingo 24 de Abril De 12 a 5 de la tarde En el Victor's Event Center 2527 Sur, 3270 West En West Valley City Tendremos comida gratis para todos los niños Brincolines, concursos y mucha, pero mucha diversión Evento patrocinado por Yes Utah, D.C. a la donación de órganos Regístrate como donante de órganos Arte Primero, la mejor academia de cultura y tradición en Utah Clínica Mi Salud, donde te proporcionan la mejor atención Funeraria Premier, el mejor servicio para ti Tacos El Pariente, los niños comerán gratis Abogado Roberto Hernández, quien te ayuda con accidentes de tráfico Tita la payasita, la alegría de tu fiesta Farmers Insurance, protege a tu familia Eden Massage, el alivio que tu cuerpo necesita Academia de Canto Y Pastelería Flores Rica repostería con el toque mexicano Esta es tu oportunidad para promover tu negocio Conviértete en uno de nuestros patrocinadores Llama a Rocío Mejía Al 801-450-0849 801-450-0849